Música Estamos en Parque Roca, en una de las tantas actividades que generamos entre los abuelos y los chicos. Los abuelos acompañando hoy a los chicos a armar sus barriletes, escribiendo sus deseos para dejarlos volar y soñar. Es lindísimo ver cómo pueden trabajar juntos, cómo los chicos están contentos. Y aprovechando esta zona de la ciudad, el sur de la ciudad, que estamos trabajando todos juntos para desarrollarlo, para poder generar cada vez más actividades. Así que estamos muy, muy contentos con estas actividades. Música